Y llegó la sabrosura musical de la tromba, cumpa Y bailele bonito Esa morrita anda volada, porque el ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esa plebita está bonita y esa boquita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, humo y cigarro y vamos a mazatlar Porque así se baila en sonora Con la tromba, cumpa Y este amor ranchero Afortunado pa' los amores, de eso no hay duda, pues así era mi afán En una troca pa' dar la vuelta, bien vestidito para salir a bailar Ya me despido, dulce paloma, dile que tengo impregnado su aroma Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el corral Y bailele bonito Y este es el rico y el sabor De la tromba, cumpa Y nos vamos hasta el río Sonora